Miren qué bonito es, porque estos nietos lo tienen en florado a uno, miren, me han puesto una aquí y miren la que fui a comprar ayer o ayer, a ver qué día, miren, a dónde terminó, en mi cabeza Bonita, va como fuera de mentira, pero no mamá, está linda, le voy a poner un vaso de agua ahí Ya está la sopeta, ya está todo, ya tengo un platillo servido Entonces pues, esta sopa ha quedado de muerte papá No, 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 ya está, ya está No papi, ya le he echado el limón Entonces pues, ¿Quieres sopa? No, no, rica Hany, está rica Delicioso, ¿verdad? Aquí con todos los demás mesjujitos, la del picante Entonces pues, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nomás el ingrediente secreto les falta Ay, ¿cuál vos? Una amarga Que el señor te perdone, raja, que tenga misericordia Rico Love you, bendiciones Está rico, sabroso ¿Verdad que sí? Sabroso Hola, buenos días, le de Dios ¿Cómo han estado, mamayitas? Papayitos chulos Pues aquí usted, queriendo limpiar mi gente, lo estaba yo pensando Porque voy a hacer unos mandados ahorita Y este, hoy ya empecé con los mandados, mamayita linda Pero así con cuidadito, pero si hay mucha gente, no Miro Si hay gente dentro y si hay mucha Mira, patita pa' que te quiero Pero aquí llevo mi, mi mascarilla Así Y así Pero ahorita no me la pongo hasta que yo llegue allí Ahorita sí Pura vieja pistuda Miro, bajo usted ahora el billete Me hace falta Ay, no me eché crema en las manos Las tengo bien resecas Pero no, mamayita linda Vámonos ya Porque La María José me dejó su picheril Y ese picheril casi no mucho Me gusta a mí Casi no mucho Voy a traer papel, mamayita linda Papel de Ahí hay diario Tenemos diario ahorita Pues papel periódico Pues para, ustedes ya saben Para Limpiar el chiquindorrio Todavía hay unos cuantos rollos Hay dos, cuatro, seis, ocho Y el Rafael que afligido está Por inventado papel Yo sé cuál te afligió Y le dije yo si el papel Es como dos meses Que cuando empezaron a entrar Tapullan usted Ajá Y no fue que yo iba a buscar papel Sino que allí estaba desperdigado Vine yo y lo agarré Ajá Mientras otros van peleando por papel Yo solo vine y lo agarré Y lo echó a la carreta Pero, o sea, allá está No, yo solo voy a hacer un pago Porque tengo que ir a pagar usted Como usted sabe Que aquí hay que pagar Hasta las malas miradas Hay que a eso Voy a hacer palitos Y mire A hacer comida De regreso Ay, no O la comidera Pero ni modo A uno le da hambre ¿Y qué puede hacer uno? Ajá Ahí quedamos Los chulas Love you Ahí le voy a enseñar Compré el papel Pero en todo el papel Deje de limpiar Eh, papel toalla Que le llaman Le iba a arrasar De que irnos acostumbrando A vos Le dije yo Porque Este Ahí hay toallitas Un gran puño de toalla Yo siempre compro un puño de chirajo Para limpiar a las manos Y es que gran afición Que no se me paga Hay que nos vamos Mamayita linda A ver Ahí a ver Mira A ver mis mandaditos Ay Tengo que ir a cerrar La puerta Y el cuarto Porque viera Que esta chucha contagiosa Saliendo nosotros La chispita Y esa Si un traviesal Mamayita linda Que usted ya tiene una idea Saber por qué es así Hoy no me ha rompido Cobija Vaya man Vaya para allá Porque la chispita Se va a meter Y me va Me va Este A ella le gusta Dormir aquí La La muñeca Ay perdón Porque No hombre Viera la chispita Y otra vez A eso Vámonos ya Mamayita linda I'm sorry I'm sorry I'm sorry Excuse me Si Mientras Otra chula Ahí se queda No va a andar Fregando mucho La muñeca Chispita No va a andar Fregando mucho La muñeca Mami Oye Mire bien Sabe Que de ella Estoy hablando Que por eso Le fui a cerrarla Ya sabe Mire la ventana Como la tiene Dios Yo no estoy Hasta que termine La ventana La cortina Quiero decir Hola Hola Buenos días Le de Dios Como están Mis mamis Y mis papi Chulos Miren Lo que estoy Haciendo Aquí ahorita En este día Voy a hacer Este sopa De frijoles Pero de esto De uno Que se llama 15 clases De frijoles Pero estoy viendo Que dos Dos bolsas Diferentes Puse Puse esta Y puse Esta otra A ver si una Más alematura Y otra Más blandita Pero se que Tiene Cada una Tiene 15 clases Ajá Mire Pero a veces Salen Ve que a veces Algunos frijoles Salen duros Otros salen Blanditos Que suena Pisto Oiga Puro pisto Mire Trae Chilipuca Secas Y aquí A esta sopa Le voy a poner Jamón Tocino No jamón No Tocino Salchicha Chicharrones Cebolla Tomate Chile verde Una salsita Un montón de cosas Que le pongo Y carne molida También Como son 15 clases De frijoles Le he hecho Todos los Menjurjes Que tengo Así que Le voy a poner Agua ahorita Para que se me vayan Oiga Bien seco Ablandándose Bien Bien Deliciosa Queda Esta sopa Es que La voy a poner Un ratito En agua Una Dos horas Porque se me había olvidado Usted Se me había olvidado Dejarlos En agua Toda la noche Bien Bien Alegrito Que miren Esas puñas Frijoles No Revise Si tenían Algún Tetunte O algo Quería Coser Rojo Pero María José Que quería Unos Frijoles Como Charro Pero Este Ya Tenía Estos Frijolitos También Los tenía Que hacer Entonces Le vamos A dar Nuestros Tres Lavaditas Y a la Última La Dejo Con Con El Bien Alegrito Miren La Piñera De Frijol Como Frijol Gente Dijen Que Bueno Porque Es Una Muy Buena Fuente De Hierro Me Dijo La Vosora Ahí Que Este Sopón Me Va A Quedar Súper 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 Rico Y Y En Agua Para Que Se Me Ablande Un ratito Unas Dos Horas Lo Voy A Dejar Nada Más Así Y De Allí Le Voy A Poner Todos Los Demás Los Jurgis Todavía Salen Chocos Hasta Garbanzos trae mire son 15 clases de frijoles, 15, pongale que es, mire que chulada, de un solo trae de todo, ya les voy a seguir mostrando, entonces mis chicas ya pues buenos días les de dios porque vendió y no me vieron verdad, hay que ahora este solo vieron el montón de frijolitos ahorita los dejé en agua en los frijoles para que me vayan ablandando, pero yo tengo, ayer supuestamente grabé un pedacito que iba a venir a comprar papel, ajá, porque ella casi está dando el platanazo y Rafael todos los días se fija, chulita ya no tenés papel, chulita ya no tenés papel, bueno y vos, le digo todavía hay el puño de diario allí, le dije yo, pero todavía como que no, ay chulita, aquí ya no quiere, ay cómo yo voy a estar con el agüita, le digo yo, molestándolo allí, pero no son bromas, pero todavía hay unos cuantos rollitos allí usted, pero dice, debería tirar a ver chulita, debería tirar a ver, ajá, así que vine a traer papel higiénico y papel toalla, a ver si hay, si hay, si no hay, pues ni modo, qué le va a hacer, y también vengo por una pomadita que me he hecho aquí, para quitarme el bigote, ya se le mira a su lado aquí, ya se le mira a su lado, como no puedo ir a que me le hagan con hilo, porque no está cerrado, pero mamayita linda, no, mamá le prevení que lamenta, ajá, pero aquí yo traigo mi, mi, mi mascarilla y mi, mi botecito cuando yo salgo de ahí, ay, usted sabe va, pero este, ahorita voy a entrar aquí a la tienda donde, donde está al alcance de nuestro bolsillo, verdad, ajá, y este, a ver si hay el papel S, y luego que salga, pero me ha venido, porque vengo ese otro mandadito, vengo por la cremita esa, usted, aunque la vez pasada, me hinchó bastante, fíjese, se me irritó toda esta parte de aquí, y el siguiente día se amanece bien chiretuda, ajá, no, aquí se me hinchó, pero ahora voy a, dice la María José que porque ya era lo último, porque estaba vieja, vamos a ver ahora, voy a comprar una, y después aquí me pongo el bigotazo blanco para quitarme, mira, ya lo tengo, ya lo tengo grande, el bigotazo ya me da pena, de la rala, pero me da, así que vamos a ir a ver qué más hallamos allí, y tengo que irme mamayita que tengo que ir a poner los frijoles, sí, van a estar bien despellejados ahorita que llegue, pero ahorita vamos. Ay, yo no aguanto este volado, que demora todo, pues sí usted, ya, ya vine a comprar el mentado papel que al Rafa le, le urgía, ya le vine a comprar, para que él no tenga miedo, no quiere usar papel de diario, vine a comprar varias cositas, y ya este, mire, y un puño de chirajo que me compré otra vez yo, usted, ay no, que aprovechando va usted que es veranito ya, y este, ya le puede enseñar, me compré dos chores, ajá, mire, para andar así como, y verde lo compré, mire, verde para, para, y mire, me compré esta camisa, be happy, ¿qué quiere decir que esté contenta va? me compré otro, a ver si me quedan, como usted, que ojo lo ando comprando volados y después no me quedo, me compré este chorecito, me compré, varios chirajitos, dos compré verde, mire usted, para mí, mire, como come la mitad de aguacate, este es, esta es falda chore, esta sí me gusta, porque mire, aquí lleva el chore de abajo, nada, se le va a ver uno, bien cuidadito va a andar el panatillo ahí, nadie se lo va a ver, ah, compré estas toallitas, porque estas toallitas sirven para cuando uno no se ha bañado, y se limpia aquí los zeneques, ajá, para que no le llegan a cebolla podrida, porque a veces uno no tiene ganas de bañarse, entonces uno saca un trapito de esto, ve, y ya se enjuaga, ve, este se llama baño en seco, ajá, pero no lleve uno, porque se lava bien con esto voladito, ay, puede echarle de grego los chirajitos, pero mire, esta mujer me dejó los ganchos ahí todos, feo, mire, así que ella viene de compra ahí, diuda, me compré los chirajitos, ay, no, yo no podía, es que esta camisa me gustó mucho, mire, es bonita la camisa, y lo que me gusta es que van de algodón, mire, que son de mujer también, no son de, de hombre, mire el, el, bueno, a ver si me quedan ustedes, que hay para el gran calorazo que hace va usted, mire, y que compré un macón, usted, me gusta comprar plátanos, porque así me van madurando de a poquito en poquito, aunque están algo estultes, pero así me gustan a mí, estultes, y mire usted, compré este voladito, ah, espérenme, ya les voy a explicar, pues si usted, mire que, acabo de echar los volados, y este volado está acá, sopita voy a tomar, me cuelen las manos, apuro de ese, de alcohol gel, ahora compré esta volada, mire, para poner aquí, dice aquí que son wax, es cérava, mire, para ponérmela aquí, arrancármela, mire, y le compré estas vitaminas a la chuchita, mire usted, deben de ser buenas, ya tiempo no le había dado, luego compraré esta a la chuchita, ay, compré otro bote de alcohol de este, mire usted, mire, dice, ya me eché otro puño allá, pero, uy, 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 este sí está fuerte usted, ay, hoy se me ardió la nariz, mamá, este es el vivo alcohol, y solo uno venden, uy, ya está, ay, sí, uy, este es purito alcohol, mamá y tal, hasta darte la nariz, huela, si aquí dice, mire usted, un 70% de alcohol tiene, mire, no aquí con este tubo, si revive la gente, mamayita linda, mire, antibacterial, dice, con un 70%, lo demás no sé qué dice, mire, de este están vendiendo ahora, y ya no, ya no hay de aquel, anantes, tapan, y hasta ahora ha encontrado usted, todo este tiempo atrás, no ha habido nada, 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 de estos volados, apenas empieza a venir, pero está bueno, mamayita, porque huela, sí, se le dejó hasta adentro, va a gustar, hasta aquí sentí que me llegó, mire, donde le aventé el gran taconazo usted, ya voy a ir toda mariachi, ay, caíste que compré mi masconcito, porque fíjese que a mí me gusta restregarme, mamayita linda, porque yo siento que si uno se enjabona así nada más, después le sale como un cebito a uno, y ya no me gusta, a mí me gusta, mire, echarle aquí del líquido, si lo uso, el jabón, el líquido así, y después mire, vos sos, vos sos, enjabonarme bien, mamayita, que me salga todo este tierrero, me compré mis, ya me aburrí de echarme el limón a usted, todo esto tiene que lo había comprado, ajá, puro limoncito, mire, por eso ni los zeneques, nada de negros son, fíjese, porque como el limón le decimos, el limón me está echando a usted, ay, pero ahora si la compré, también le compré esto, alzame en mí, pero lo que esto es lo que yo me hace, mire que venía por una cremita, pero esta cremita, no la encontré, usaba un puñetante solo, pero lo bueno que encontré esto, y esto le va a gustar a Rafa, y como dos traía, pero ahí me lo dijeron que no, pero este le va a gustar, porque huele bastante, y yo siempre le ando uno en el carro, porque le digo, si te erijo algo, ligerito, échate de eso, ya que no quede andar el bote de alcohol, y le compré las vitaminitas a la chucha, y vámonos, chile verde, hacer los frijoles, mamayita linda, y el Rafa ya va a llegar, mire, ya son las once con veintidós, pero esos frijoles van a ser blanditos, ya va a haber, ay, en nombre de Dios, tú, me puse la R, de retroceso, la R de retroceso, no dejé nada en el carretón, gracias a Dios, ya compré otras cositas más, y de aquí ya no vengo, mamayita linda, ajá, hombre de Dios, todo poderoso, el que es y el que ha de venir, el santo, trepezo santo, gracias mi señor Jesús, por la oportunidad que tú me regalaste de venir a este lugar a comprar ahora, tú eres nuestra protección divina, pues en la tarde me voy a hacer el me voy a quitar el ojole al bigote, a ver, a ver cómo me va, a ver si se pega, uy, ese hombre no viene volteando, a ver para acá, me da miedo a ver cuando, ay, viera que así me hacía él allí, porque a mí me dan miedo las armas, a mí me dan miedo, y un como un señor estaba al frente con el gran pistolón, usted, y otro maitra atrás, y Dios mío santísimo, dije yo, que den fuego cruzado aquí, dije yo, a mí no me gustan eso, ay, no, si me quieren una hertencia, me ponen con uno, déjame, matan, no con la cosa y no con el susto, ajá, no me gustan a mí las, 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 las cosas esas, así estaba, viera que ni, ya, como quitarme, jolo, porque ya estaba en la cola, y dije yo, ay, no, dije yo, pero mi modo, aquí me quedo en el nombre de Jesús, reprenda, dije, toda malintención o algo, yo loco, un ojo me curó con la sangre de Jesucristo, usted, ajá, y ahí aguantármela, pero mi estómago como que se hace chiquitillo, de la preocupación, pero dije, no, 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 tú eres más fuerte, y mire, gracias a Dios, usted, me aflijo yo antes del tiempo, pero mire, el señor pagó, y el otro se quedó ahí pagando, porque yo estaba en medio, cabalito, ajá, y si andan esas babojadas, te harían de esconderle la babosada, usted solo planteándolas quizás, pero a mí se me dan miedo, abulada, pues ya vamos a llegar mamita linda, cosa de los frijoles, miren que bonitos quedaban ya los frijoles, ya los tuve como, cuatro horas tienen de estar los frijoles, mire, en el agua, y ya se esponjaron un poquito más, bien bonitos, miren, son, así se llama, 15 clases de frijoles, le llaman a bolsitas, y este, ahorita yo no le voy a poner cebolla, tomate, ajo, chile verde, y a ponerle los demás, me injurje que le voy a ir a poner, mire las chilipucas que grandotas hicieron, mire este otro frijolón, pero quedan bien buenas estas sopas, fíjese usted, mire, son 15, así se llama la bolsita, 15 clases de frijoles, mire, en cualquier tienda las venden, mire, rico, ahorita la sigo preparando lo demás, en mis corazones hermosos, aquí ya tengo el, el, ¿cómo se llama este? el, el tocino, salchichas, lo que le voy a echar a los frijoles, una bolsita de chicharrones, de estos sazonadores con culantro y achiote, cubito, aquí tengo bastante ajo picado, cebolla, chile verde, tomate, cilantro, y tengo orégano, no, y ahorita ya puse la cacerolita, ¿por qué? porque aquí voy a sofreír todo esto, y luego que lo sofría bien sofritito, aquí ya tengo mis frijolitos, mire, hirviéndolo, aquí no le he echado nada, porque me gusta ponerlo como, ay, no me vaya a caer esta cacerola, me gusta echarle todo sofrito, todito, 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 mire, aquí están las sopas de frijoles, ya van a ver, mire la chilipocón, ah, meta el dedo para ver si ya están un poco blanditos, por así le echamos todo, yo tengo ocupado el teléfono, así que mire, aquí ya están, ya este sopón, ya le voy a aventar todo lo que, lo que les enseñé, pero sofrito, frito, frito. Ahorita vamos con el ajo. Ah, oh, oh. De una vez voy a echar la cebolla, voy a dejar hasta aquí, en lazo, ratico, ratico, no mucho, sorry. Soji, así dice, ya hay en mi coñazo, es soji. Ahí va la cebolla, aquí es solo medio, medio sofreír todo esto, porque después lo vamos a echar a la sopa, y ahí se va a seguir cociendo más, para que, poquito aceite le puse, estaba más solo para que medio, que lorena no, porque ya voy a poner esto, y aquí sí se va a hacer un montón de, aquí se va a hacer, aquí voy a poner esto, aquí va a hacer más grasita, porque este es el, 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 el tocino, y no voy a hacer tortilla, porque ya tengo cuatro, y como a Jani es el que le gusta la tortilla, y allá tengo arroz, y ya sofreír el tocino, luego que todo esto esté sofrito, mamita linda, bochoja dentro de la olla, y está toda careta la olla, porque me rebalsó, mire, esto me va a hacer más grasita, y aquí lo voy a aventar todito después, todito, 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 y lo voy a sazonar, solo, aquí no le he puesto sal, ningún sazón ni nada, le voy a aventar, aquí tengo unos cubitos de re, y eso le voy a poner, mire, ya el ajito, la cebolla, todavía no he echado el tomate en el chile verde, pero ya se lo voy a poner, mire que rico, mamita linda, así como al estilo charro, mire, así, a ese estilo los frijolitos, mire, y más la grasita de este, del, del, del tocino, mire, siempre que me olvida, porque el, del tocino, mire, lo dejamos que se sofría, bien, 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 y ya, le echamos todito, y una vez voy a poner la salchicha, a sofreír, mire, la chanchicha, este sopo, mamayita, va a quedar súper rico, mire, ya me voy a medir los chores que compré, a ver si me quedaron, aunque a mí me gustan más los vestidos, mire, gracias a Dios, pero, mira, hoy no han habido yardas, esto lo compré en un yard sale el año pasado, me compré, uno, dos, tres, cuatro vestidos, chulo, todo el año pasado les di batería a estos vestidos, pero que me han gustado estos vestidos, lo voy a seguir sofriendo, mire mis frijolitos como quedaron ya, ya le eché todito, ya le puse todito, todito, como frijoles charro, pero se llama, la bolsita decía, 15 clases de frijoles, póngale ritmo, mi gente, mi gente,